Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. ¿El que calla? Parece consentir. Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, mi cocodrila, Wendy Salazar. ¿Cómo estás, Wendy? Bien, ¿y tú, cocodrila? También muy bien, cocodrila. Muy contento de que vengas a grabar en Como Dice el Dicho. Ya sé, yo también los extrañaba muchísimo. Desde aquel, este, como era dispense porque dispensario. Dispense va, qué bonito. ¿Cómo te quiero, mija? Ya sé, yo a ti. Oye, a ver, cuéntame, ¿cómo se llama tu personaje en esta ocasión? Soy Marina, soy una maestra que está a punto de descubrir algo súper horrible de uno de sus alumnos, que es un malvavísimo, que es Iván. ¿Sí quieres decir malvavisco? Que es un malvavisco, ¿cómo viste? Este, y no, se va a desenmarañar una cosa ahí grandísima que empieza con el alumno y acaba con altos ejecutivos de la escuela. Ah, pero es una cosa ilegal, supongo. Sí, no, cochina, fea. Cosas que no se deben hacer. Oye, a ver, por ejemplo, ¿qué harías tú, Wendy, si tú descubrieras algo ilegal, cochino, feo, que no se debe hacer? ¿Lo dirías o no? Por supuesto que sí. ¿Pero qué tal si te están como amenazando? Buscaría con quién y hablarlo primero para saber qué hacer, porque quedarse callado nunca es bueno. A la larga te puedes meter en más problemas o a lo mejor el de cargo de conciencia no está padre o ves que sucedió algo por no haber hablado y que pudiste haberlo evitado también. O sea, hay que saber como con quién. Como dice el dicho, el que calla parece consentir, ¿no? Sí, sí. Te vuelves... Cómplice. Cómplice. Cómplice de este delito. Y no, ay, yo quería decir eso. ¿Cómo te quiero, mija? Exacto. O sea... No, familia bonita del dicho, entonces ustedes cuando vean algo ilegal, lo correcto, lo indicado es hablar, porque si no se... Lo siento. Vete, Wendy, vamos a grabar. Bye. Los quiero. Se llevaron a mi actriz. Bueno, familia bonita del dicho, ya dijo lo que tenía que decir. Familia bonita del dicho, recuerden que hay que hacer lo correcto, hay que hacer lo indicado, hay que hablar. No se pierdan este capítulo y recuerden que un dicho al día te da energía.